Y mire, como cada lunes vamos con este tema de nuestra sección, tenemos que hablar. Ya estamos de regreso y vamos a platicar como cada lunes con Alan Amador Cervantes. Yo le decía, Alan, de repente se me va el nombre de la sección, de tanto tiempo que tenemos, más de un año, ¿no? ¿Cómo estás, Alan? Contento, como cada lunes, de estar aquí contigo, Sarai, en tu espacio, con esta invitación que me haces y yo muy complacido de estar acá platicando sobre temas que tienen que ver con nuestro Estado, nuestro país o el mundo entero. No podemos, vaya, soslayar lo que está ocurriendo en el mundo en este momento, en Medio Oriente, con esta guerra que estalló el sábado pasado en Israel, con el ataque de misiles por parte de Hamas, que es un grupo yihadista, es un grupo islámico extremo que gobierna prácticamente la franja de Gaza desde el año 2007. Y como respuesta a esto, porque el objetivo de Hamas es la destrucción del Estado de Israel, para ellos ocupar ese espacio, como consecuencia cuando en 2007 este grupo de Hamas toma el poder en esta zona, Israel, el gobierno israelí pone un, por así decirlo, bloqueo en la franja de Gaza para evitar el libre tránsito de armas, de personas o de cualquier artículo que pueda ser peligroso para esa zona. Entonces, Hamas, como, por así decirlo, venganza, revancha o respuesta a esto, ha desplegado cuatro diferentes ataques en lo que va de 2007 a estas fechas. Sin embargo, el peor en la historia de estos prácticamente ya 16 años es lo que ocurrió el sábado y que sigue desplegándose al día de hoy. Hoy, repito, aquí está la franja de Gaza, este pequeño territorio en rojo es el que está ocupado en este momento por Hamas y que Israel tiene un bloqueo para que no haya, como dije, ese tránsito de personas o de armas que pongan en peligro a Israel porque este grupo que es de Palestina, es un grupo radical yihadista, tiene como objetivo principal la destrucción del Estado de Israel y entonces por eso Israel puso ese bloqueo. Entonces, este ataque se da el día sábado como respuesta, una respuesta más de las que ya han habido, pero esta es la más drástica de protesta en contra de este bloqueo contra Israel y se lanzaron misiles contra Israel destruyendo de manera inmediata edificios e infraestructura y al día de hoy van más de 1.100 personas fallecidas, 700 aproximadamente en Israel, 400 por el lado de Palestina del grupo de Hamas y, hay que decirlo, también tienen secuestrados a varios rehenes. Hay 500 personas que son mexicanas que se encuentran en, digamos, esta situación de peligro, no se sabe si están como tal secuestradas o están escondidas, pero hay dos personas de origen mexicano, ciudadanos mexicanos que ya fallecieron en esta guerra, que ha subido de tono el sábado al día de hoy porque Israel, el primer ministro, declaró que, el ministro Netanyahu declaró que ellos regresarían la agresión de una manera sin precedentes para que entiendan que esta guerra será rápida porque Israel no va a permitir que se extienda con ataques, digamos, de mediano nivel. Tienen que ser ataques fuertes de regreso para efecto de que se acabe esta guerra. Sin embargo, como retribución o respuesta a esta declaración de Netanyahu y primer ministro israelí, pues resulta que Hamas tiene estos rehenes y dijo, ok, cada vez que ustedes ataquen con misiles a nuestro territorio, nosotros vamos por transmisión televisiva a ejecutar a rehenes para que ustedes se den cuenta que no estamos jugando. Entonces, esta guerra se une a la guerra que está ocurriendo en Ucrania y que devasta la moral del mundo y que no podemos evitar el reflexionar en torno a esto. Sí, está en Medio Oriente del otro lado del mundo. Sí, hay 500 personas de origen mexicanos, ciudadanos mexicanos. Hay dos personas fallecidas ya en nuestro país. Eso es muy lamentable. Pero una guerra tiene consecuencias catastróficas en el mundo entero. No importa que se encuentre en el otro extremo, porque, como dijo el presidente Kennedy, todos habitamos el mismo planeta y respiramos el mismo aire. Y la violencia, sea en pequeña, mediana o una escala como esta, tarde que temprano, esas olas expansivas nos van a alcanzar. Entonces, vale la pena reflexionar en torno a esto y reprobar por completo el ataque que el grupo radical Hamas lanzó en contra de Israel el sábado y que se ha venido desarrollando de esta forma y que ya estaremos viendo qué más ocurre. Por otra parte, otra situación que quiero mencionar que ocurrió en Estados Unidos es, todos sabemos lo que está pasando entre Joe Biden y Donald Trump, la búsqueda de la presidencia. El día de hoy, Robert F. Kennedy Jr., el hijo del exfiscal general de los Estados Unidos, anuncia que va a competir por la Casa Blanca, no desde el lado demócrata, no peleándole a Joe Biden el espacio, sino como independiente. Es una persona que está en contra de las vacunas, promueve muchas teorías de conspiración. Es un personaje que incluso su propia familia reprueba la intención de pelear contra Biden en esta elección, siendo que él ha sido demócrata históricamente como su familia. Esto merece la atención porque vamos a ver a este personaje también en este escenario y con la relevancia porque es un Kennedy. Es hijo del exfiscal general que también buscó, siendo senador, ser presidente y que fue asesinado en California. Y, por supuesto, no me voy esta noche sin hacer mención de algo que es muy importante para todos los subcalifornianos. El día de ayer, el día 8 de octubre, cumplió nuestro bello estado, 49 años de ser justamente eso, una entidad federativa. Yo soy paseño, soy subcaliforniano, amo mi tierra y, por supuesto, que no voy a irme esta noche sin decir muchas felicidades a nuestra gente porque hizo lo necesario hace 49 años para poder dar ese salto. Desde 1916 hubo un intento para convertir a nuestro territorio sur en un estado, pero, digamos que cuando se estaba constituyendo nuestra nueva legislación con la nueva Carta Magna, la Comisión dijo, todavía no cuentan con el número de personas o demográficamente todavía no son un territorio maduro, además de que está muy lejos y no es seguro hacer la transición. Y fue el primero de junio de 1974, estando en Los Cabos, celebrando o conmemorando el Día de la Marina que el presidente Luis Echeverría Álvarez le prometió al pueblo surcaliforniano que iba a enviar la iniciativa al Congreso en cuanto a empezar en septiembre el periodo ordinario de sesiones y el 8 de octubre de 1974 ya se modificó el artículo 43 y nuestro territorio en aquel entonces pasa a ser lo que hoy, desde hace 49 años, es un estado de nuestro hermoso México. Muchas gracias, Alan, por el más bonito de todos, con las playas más hermosas. Y con muchas cosas más. Así es. Muchas gracias, Alan Amador Cervantes. Te esperamos el próximo lunes. Ya me platicarás si vienes o no, porque creo que va a salir. No estaré por acá, pero muy pronto nos vemos de nueva cuenta. Muchas gracias, Alan. Gracias a ustedes.